Hola, hola, hola Tanto firmas. Vale, Patrick y Raúl. ¿Qué tal, Evel? ¿Te os ha gustado? Sí. Sí. Yo creo que sí, creo que es como tres canciones tuyas en el canal. ¡Ostras! Tienes que grabarte, eh, que punto tanto. Que sí, yo lo veo, además. O sea, eso tú lo grabas, me lo pasas por Twitter y seguro que te pongo un comentario. Y yo, ¿por qué en general te pongo en el TikTok? ¿En el TikTok? O sea, estamos antes. ¡Ay, sí! ¿Por qué no te entras? No, 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 de relax, de chico. Claro, claro. ¿Qué máquinas? ¿Qué máquinas? ¿Te gusta una pregunta? ¿Pasó de diario? Gracias. Sí, me planeé enseñar toda la colección y tal. Tengo un material, pero a mí me quedo estancado. Oye, ya ni va a acordar de eso. Me pregunto a los vídeos cada día. ¿Los libros? ¿Los estrellas han vencido? Sí, todo está afirmado. Ahí ha acabado.